En la ambulancia que duró cuatro años en el taller, además de la indemnización de más de diez años a una exfuncionaria y varios procesos más, la Cruz Roja de Sevilla finalmente pone en funcionamiento su vehículo de asistencia médica y de segunda mano, donde los mayores beneficiados son los habitantes del área urbana y rural de nuestro municipio, junto a la organización que podrá poner al servicio de algunas entidades de salud, generando ingresos para la entidad. Se obtuvieron unos recursos y la principal misión, el principal motivo de inversión fue recuperar nuestra ambulancia. Como ustedes han estado dando cuenta de la ambulancia ya está, ya mecánicamente está óptima, en este momento se está haciendo la adecuación, el soporte de documentación para poderla poner a trabajar tanto en el hospital al cual ya se han hecho acercamientos para poner atrás de la ambulancia en las remisiones que tiene a diferentes sitios del departamento, igualmente el Quindío. Ella también se está haciendo la adecuación interna de elementos para poderla poner a funcionar. Es una ambulancia de atención básica, requiere algunos elementos de importancia para poder garantizar la vida de las personas que llegan a la misma. Este vehículo tuvo un costo inicial de 30 millones de pesos que casi fue duplicado durante estos años debido al costo de reparaciones, adecuaciones y mantenimiento necesario para estar ahora en funcionamiento.